pues las partes de un plan de marketing entonces analizar las partes de un plan de marketing lo primero que hemos tener en cuenta ese análisis vamos a explorar las condiciones del mercado la competencia y la situación es decir dónde vamos a vender cómo está ese mercado hay oportunidades hay formas de entrar hay que hacer un análisis entonces de nuestros competidores quiénes son aquellos con los que están están consolidados son empresas muy grandes pequeñas pues y la situación actual el mercado tiene un entorno un entorno político económico medioambiental veremos también más adelante en otro curso que voy a sacar sobre marketing análisis o marketing research vamos a ver cómo analizar los competidores en su situación de mercado y algunos algunas herramientas como el modelo best play por ejemplo de momento entonces vamos a conformarnos con que tenemos un análisis activo lo más amplio posible de nuestro net eso es por escala es algo importante que no te he dicho del curso este curso en marketing como tal voy a llegar a niveles de estudio muy profundo y muy detallado donde todo se convierte en un número pero para eso necesitamos instrumentos modelos matemáticos por igual ciertas cosas que para una pyme todo como un autónomo un emprendedor es sería maravilloso y vamos a ver que hay formas de conseguir esa información dentro de nuestro sector pero no te preocupes no necesitas esa súper analítica para comenzar el negocio sin embargo veremos que en digital tenemos unas herramientas de analítica muy poderosa si quieres saber más de analítica dale clic acá arriba que tengo un curso analítica completamente gratuito bueno para ti después del análisis para la estrategia entonces segmentación en nuestro mercado el mercado se va a ir en diferentes segmentos y esos segmentos vamos a tomar clientes específicos es decir hay muchos segmentos pero no podemos aportó debemos ir dentro de un segmento o ciertos sub segmentos a tomar clientes cuáles vamos a ofrecer nuestros productos o servicios entonces veremos también cómo posicionamos en el mercado de ese segmento y de esos clientes específicos nuestros productos es importante que tengas algo en cuenta el concepto posicionamiento aunque le atribuyo al mundo el posicionamiento se orgánico en buscadores google ping etcétera en un posicionamiento en la mente del consumidor y a eso se refiere el marketing de toda la vida y ahora pues con orejita tácticas se encuentran en los programas de producto o servicio de precio las 4 p del marketing el lenguaje marketing ya no lenguaje en físicamente militar porque porque durante la segunda guerra mundial la primera también pero la segunda fue real auge sucedió que se dieron los movimientos lo más importante como por ejemplo el desembarco de normandía este tipo de movimientos hicieron que se desarrollaran grandes 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 de movimientos grandes formas de distribuir los apertrechamientos y todos esos militares o esos estrategas que estuvieron allí salen y son captados por el mundo corporativo Pexy, Procter, John Sermann Johnson, etcétera, captan esos talentos y los incorporan para poder aplicar esas técnicas dentro de las corporaciones y lo que comenzó con un experimento se volvió parte de la industria entonces que muchas de las cosas de target, tácticas, strategy todo eso en lenguaje militar entonces en las tácticas son justamente la forma en que se desarrollan nuestras estrategias entonces bueno y vamos a hablar de las 4 p del marketing producto, precio, plaza y promoción medidas, cómo implementaremos estas tácticas, de qué manera, en qué tiempo, bajo qué conceptos y finalmente finanzas, importantísimo el presupuesto, cómo vamos a, qué cantidad de recursos de financieros vamos a tener disponibles para hacerlo eso va a condicionar sin duda el plan de marketing o quizás la petición de una posible financiación para hacerlo, bueno más gracias y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!